El gobierno nacional apuesta a la producción local de alimentos. Concretamente en la provincia de Tierra del Fuego, desde el año 2009 venimos trabajando con el sector que garantiza la producción de alimentos para cada una de las localidades. Concretamente a partir del año 2008, cuando la Presidenta de la Nación toma la decisión de redistribuir la capacidad de acumulación económica que tiene el sector agropecuario, con aquella discusión que se dio con la llamada 125, dio la creación que unos meses después fuera la creación del Ministerio de Agricultura y trabajar específicamente con lo que es las economías regionales y los pequeños productores que son los que garantizan en la Argentina no solo la producción de alimentos, sino también fundamentalmente la generación de puestos de trabajo, dado que este sector representa la tercera o cuarta parte de la mano de obra que genera el sector rural. Y fundamentalmente también son los que ayudan a ocupar el territorio de una manera más armónica. Concretamente el objetivo central de nuestro trabajo es sustituir las importaciones de alimentos frescos de cada uno de los territorios para garantizar la autoproducción y concretamente lograr lo que es frutas, verduras, carnes, huevos y leche como fuentes de proteínas, vitaminas y minerales a precios accesibles sobre todo para las poblaciones que menos recursos tienen. Gracias por ver el video.